Las autoridades reportaron el asesinato de un hombre aún sin identificar durante hechos ocurridos este jueves en zona rural del municipio de la Unión. La información oficial indica que en la vía que de la Unión conduce al municipio de Toro, a la altura de la vereda El Espinal, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien no portaba documentos y presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego en la cabeza y la espalda. Móviles y agresores son materia de investigación. Este domingo 30 de septiembre, la Institución Educativa Zaragoza, junto con todas sus sedes, estará realizando una actividad denominada Día del Campo, en la que se mostrarán las experiencias que se vienen desarrollando en la institución y que servirá además como integración y acercamiento con la comunidad. Las directivas de la institución extendieron una invitación a todos los cartagüeños para que los acompañen y los apoyen con la adquisición de un bono que les dará derecho al ingreso o un recorrido por las unidades productivas Caja de Lechona y Bebida. La actividad se desarrollará este domingo 30 de septiembre durante todo el día.